En sesión de pleno del Congreso local, diversos fueron los temas tocados, entre los cuales destacó la iniciativa para mejorar el informe del gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, y que este no sea un manejo de cifras alegres, aseguró el coordinador de bancada y diputado local panista, Alfonso Martínez Alcázar. Hemos visto que históricamente el informe de gobierno ha sido únicamente una pasarela política, mucho se ha dicho que es el día del presidente o el día del gobernador, porque pues informa obviamente números alegres en qué se avanzó y en qué no se pudo avanzar. Dicho punto de acuerdo fue enviado a revisión a las comisiones correspondientes y posteriormente será votado a sí mismo. Martínez Alcázar adelantó una propuesta de regulación de marchas y plantones conformada entre la fracción priista y panista, que entre otras cosas pretende buscar la negociación oportuna entre inconformes y gobierno. No así impedir el derecho a la manifestación sin provocar daños a terceros. La lista y la presentaremos en los próximos días. Esa iniciativa que ha realizado Acción Nacional con ayuda y con sugerencias de algunos compañeros diputados también del PRI está terminada. No se puedan bloquear, por ejemplo, en la Madero los dos carriles, sino que puedan ir por uno y otro esté libre para que transite la ciudadanía. En otro tema, el presidente de la Comisión de Gobernación, el legislador priista, Olivia López Mújica, y encargado en la designación de un alcalde sustituto para el municipio de Nahuatzen, descartó que las manifestaciones realizadas por habitantes de dicha localidad en la capital michoacana presionen al legislativo para tomar una decisión al tomar en cuenta solo el mejor perfil que garantice la gobernabilidad, además de no existir un plazo específico para determinar al municipio suplente. Son manifestaciones en apoyo a alguno de ellos, para nosotros son respetables, pero desde luego que no impactan en la decisión que vayamos a tomar en el Congreso. Imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.